Creo que si No se Ya, 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 ya Te la llevas Ya vete para adelante Entonces Para adelante, vete para adelante Que le estás arruinando Si, ya se la rompiste Ya hasta la mitad Nadie no puede seguir Se rompió la triaraña Ahora, ¿qué hace? No, al revés, póngalo Le rompiste toda la parte de abajo de la triaraña ¿Pero entonces sí estaba dependiendo? No, no, fue cuando tú fuiste para atrás ¿Pero entonces quiere decir que tiene que haber sido A fuerzas, nada más llevo un ratito? Porque aquí se estacionan coches Pues sí, por eso ahorita Cuando Pues llegase a tu ahorita No estaba dependiendo el coche Porque no podrías haber estado El coche tiene poco que había llegado Pero si tú Si tú lo piensas Yo entro así Ya la hubiera roto O cualquier otro coche Aquí cada rato se está Gracias 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 por ver el video.